Con una invitada con la cual vamos a estar charlando un tema más que interesante. Lo decíamos al comienzo del programa, desde el pasado 16 de mayo hasta el 22, se va a conmemorar a nivel internacional, a nivel mundial, la Semana del Parto Respetado. ¿En qué instancia estamos en nuestro país? ¿Se cumple con la ley de parto respetado? ¿Cuáles son las principales consultas y los principales miedos que las mujeres llevan a este momento tan especial? Queremos tu palabra también, que estás del otro lado, ya has pasado por este momento, contanos tu experiencia, 343-544-1000, habilitado desde muy temprano también para contarnos todo esto. Y nosotros desde aquí vamos a seguir profundizando y analizando este tema, y lo vamos a hacer de la mano de Gisela Foss, esa es licenciada en obstetricia, es partera también, se ha desempeñado en el ámbito público y en el ámbito privado, también acompañando mujeres en esta instancia. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buen día. Bueno, en principio, Gisela, consultarte de, a grandes rasgos, o cuál es la observación que vos podés hacer desde el consultorio, desde tu lugar como profesional, ¿se cumple o no con esta ley que tenemos en la Argentina? Estamos hablando de la ley de parto respetado. Bueno, para hablar de la ley de parto respetado, primero te cuento que es toda aquella que la mamá, digamos, tenga derecho a elegir la mamá, la familia, la pareja que la acompaña, y se basa en respetar los derechos y las decisiones y las elecciones que tenga esa mujer en cuanto al embarazo, al nacimiento, al preparto, al posparto, al puerperio, a la lactancia, no solamente en la situación de parto. Bien, sino que es mucho más abarcativo. Y cubre otras instancias por fuera de ese momento específico. Está muy buena la aclaración. Sí, sí, sí. Y, bueno, tu pregunta, básicamente, si se cumple, bueno, hace más de 20 años que se viene luchando para que se cumpla esta ley. De un tiempo a esta parte hubo muchísimos avances, y hoy en día te podría decir que no es el 100%, porque es la realidad, pero sí, se cumple bastante, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bien, eso es importante también remarcar, y obviamente estábamos esperando también tus experiencias, que estás del otro lado y que seguramente en algún momento ya pasaste por esta situación, también nos quieras comentar. Obviamente, el WhatsApp de las noticias está habilitado. ¿Cuáles son las principales consultas que antes de este momento llevan las mujeres específicamente al consultorio, en la primera charla que tienen con la partera? Bueno, esa primer consulta, lo más lindo y lo ideal sería que sea cuando la mujer lo sienta, cuando la mujer tenga ganas de contactarse. De hecho, bueno, ya desde el primer trimestre de embarazo que la mujer acude a la consulta, ahí ya puede ir y se puede sacar un montón de dudas, ya sea con el ginecólogo, el médico, o la médica que la esté controlando, o con las obstétricas. Pero cuanto antes empiece a trabajar con esta mirada, inclusive Michelle Oden habla de que estaría bueno también que la mujer empiece a trabajar, inclusive desde antes que decida ser mamá. O sea que mirá que es súper abarcativo y no solamente es a la situación del contexto de parto, sino que es desde que la mujer le esté dando vuelta y embarazarse, o bueno, cuando se encuentra con el test positivo que ya se pueda acercar. Eso, o sea, sería lo ideal. Y las consultas que llegan, por ejemplo, ¿cuáles son los principales miedos? Porque es todo un tema hablar del parto específicamente. Ya cuando está llegando a las últimas semanas, que se comienza con el curso, hay mucha incertidumbre, más aún cuando estamos hablando de mamás o personas gestantes que son primerizas. Sí, bueno, miedos, consultas, hay de todo tipo. Por ahí también hay como, o sigue estando, que eso por ahí lo notamos, por ahí en la mente de la mujer embarazada es como que venimos de generaciones que por ahí está como muy presente esto de parir con dolor o a la embarazada, muchas veces le llega todo lo que es negativo, que por ahí le cuentan, qué sé yo, toda la familia, todas las amigas. Entonces, trabajar... Qué difícil despegarse de eso también. Es muy difícil despegarse de eso. Entonces, ahí, bueno, está bueno trabajar sobre eso. Hay mucha información dando vuelta porque hoy vos googleás algo relacionado con el embarazo o un tema específico y hay como una sobreinformación. Entonces, también que las embarazadas siempre acudan, digamos, siguen a profesionales de la salud o a sus amigas por ahí que hayan pasado por buenas experiencias porque esa impronta es muy significativa. Entonces, como trabajar con eso es fundamental, digamos. Gisela, en estas imágenes estábamos viendo diferentes elementos. Que esto es en parte lo que la ley de parto respetado posibilita. Que todo el trabajo de parto, que el parto, sí, en sí mismo, se haga con la elección propia de cada mujer porque cada situación también es personal y particular. Antes solamente estaba la camilla, ahora hay pelotas como las que veíamos recién, banquitos para hacer el trabajo de parto. De hecho, también en la misma ducha, con la caída del agua, se puede realizar. Digo, todo esto de algún modo forma parte de la elección que puede realizar. En este contexto particular y especial, la mujer. Sí, o sea, volviendo a lo mismo, ha cambiado un montón. La ley básicamente dice que la mujer puede elegir cómo, dónde, con quién parir. Sí, ya, o sea, la camilla muchas veces pasa a un segundo plano. Por ahí igual, hoy día las mujeres siguen eligiendo por ahí la camilla porque ellas se sienten más cómodas. También la camilla se ha modificado, no es la camilla de antes. Claro, que veíamos por ahí en las películas y ahora es totalmente distinto. Ahora es totalmente móvil la camilla. Pero bueno, independientemente de eso, está el banquito de parto. Como vos decís, o sea, las mujeres se pasan mucho tiempo en lo que es la ducha. Nosotros, las parteras, recomendamos un montón el tema del agua en todo el proceso. Dicen que es sumamente beneficioso. Sí, el agua tiene muchos beneficios y está demostrado científicamente. Pero bueno, después la mujer puede hacer todo el trabajo de parto en la habitación. Bueno, puede hacer todo el trabajo de parto en su casa también. Y después puede parir, digamos, como ella quiera, en cuatro patas, vertical. Sí, se ha ido modificando muchísimo. Y diversificando también las posibilidades. Gisela, te queríamos agradecer, obviamente, por la información que nos has brindado, por el análisis también. Preguntarte recomendaciones para las mujeres ahora que nos están mirando, que de algún modo están por transitar, tal vez por primera vez, esta situación. ¿Cuál sería como profesional tu recomendación para la llegada de ese momento? Además de estar sumamente conectada con el bebé, con lo que va a pasar, obviamente con la familia y con la partera también. ¿Cuál sería tu recomendación para llegar a ese momento? Como recomendación número uno, yo por ahí trato de decirle a las mujeres, volviendo a esto que hablábamos, de que por ahí uno queda muy pegada con las experiencias y con que todos nos cuentan, de que cada embarazada y cada familia es como único. Entonces, como que en cada situación de embarazo, como que traten de hacerse una hoja en blanco y ellos empezar desde el minuto cero, desde que quedan embarazadas, ahí como escribir su propia historia y dejar de lado todas las experiencias que le hayan contado. Entonces, desde ahí, después, bueno, contactarse, digamos, con los profesionales que la vayan a acompañar, sí, que, bueno, con el ginecólogo, con la ginecóloga, con las parteras, que hay un montón. Y, bueno, después con la gente que la embarazada decida. Tal cual. Sí, pero que ella tiene que ser totalmente la protagonista y si algo no le gusta, bueno, tiene todos los nueve meses, digamos, para cambiar y para... Ella es la que tiene que estar cómoda y si tiene alguna mínima duda, ir a la consulta y sacarse todas las dudas. Hay una jornada que se va a estar realizando la próxima semana en relación a este tema, el 24. El martes 24, la semana que viene, en la vieja usina, a partir de las 15.30 hasta... No, a partir de las 15 hasta las 18.30 más o menos. Bien. Es, bueno, es libre, gratuito y está invitado la población general, esté o no esté embarazada, esté dando la teta, esté en cualquier momento, bueno, está abierto, va a haber una exposición de fotos, el rol de los acompañantes también, la lactancia como derecho y las primeras horas de vida, un cierre del encuestro también, y como vos bien explicabas, Gisela, una exposición fotográfica. Todo esto en el marco de la semana del parto respetado que se lleva adelante de manera mundial. Es una semana internacional. Muchísimas gracias por la información y por venirte hasta el estudio. Bueno, muchas gracias a vos, Paola. Gisela Fox, ella es licenciada en obstetricia, es partera también, con quien charlamos un poquito más para conocer en qué instancia estamos en relación al parto respetado aquí en la ciudad de Paraná y en nuestra región.